... También acerca de esto, habló el Intendente Osvaldo Maimo. Bueno, creo que es muy bueno, lo charlábamos recién con el Jefe de la Policía. Bueno, primero agradecerle al Jefe de la Regional Norte, al Comisario Abud, que nos haya invitado, y al Jefe de la Policía de Santa Cruz, Salomón Alegui. Sí, porque bueno, a dos seccionales de Pico Truncado le correspondía, le tocaban dos vehículos cada uno. Y eso creo que ayuda a la prevención, en este caso la seguridad de la comunidad. Así que muy contento, creo que hay que seguir trabajando en forma conjunta con la policía, porque bueno, nosotros somos vecinos, y aparte tenemos también, por ser autoridad del pueblo, tenemos que participar y obviamente acompañar, como lo hicimos en el día de hoy. Así que bueno, a partir del día de hoy, o en la tarde ya, pasando el mediodía, Pico Truncado va a tener, o las dos seccionales, mejor dicho, va a tener dos vehículos en cada seccional. Así que creemos que, como es, que va a ser importante para, como dijimos anteriormente, la prevención de seguridad en el pueblo de Pico Truncado. Bueno, eso lógicamente va a mejorar la logística de la policía en la ciudad, y va a prevenir el delito en la localidad. No, seguro, seguro. Son cuatro patrulleros más que van a andar circulando por el pueblo. Así que creo que es en beneficio de toda la comunidad en general. Por ahí, seguramente no va a faltar a alguien que diga o que comente. Bueno, nosotros por ahí es muy distinto lo que es Caleta, porque no es una ciudad pareja, lo que hablamos territorialmente. Truncado es una planilla y que por ahí en eso nos ayuda. Y por ahí, por la urbanización propia del pueblo, que tenemos un proyecto urbanístico del año 98, bueno, por ahí también le va a favorecer a la policía por el hecho de estar, más que todo, concentrado y no estar en distintos puntos del pueblo desparramado lo que es la comunidad. El hecho de estar concentrado el pueblo ayuda a la prevención. En este caso, por eso creo que es importante, me van a preguntar por qué cuatro. Bueno, creo que es importante para Truncado de cuatro patrulleros. Pero bueno, será más adelante, habrá que seguir invirtiendo en este sentido. Nosotros estamos trabajando ya fuertemente, como lo hemos hecho. Creo que nos faltan 10 o 12 cámaras más para completar el mapa del delito que se marcó en su momento. Así que bueno, eso y más los patrulleros, creo que vamos a ayudar a que la prevención, en este caso de seguridad, sea importante para la localidad de Pico Truncado. ¡Gracias!